Buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con todos ustedes Saludos a toda la gente del país Se te nota cuando me hagas Se te nota la mirada Sé que aún me amas Sé por qué al quererme entiendas Sé que viajo entre tus venas Sé que soy tu mayor tentación Sé que no eres por mí Y que no eres feliz Si no es junto a mí Si no me tienes a mí Sé que nadie logrará borrarme de ti Yo soy con quien tú sueñas Y por quien te desvelas Aferrado a tu almohada Extrañándome Yo sé lo que deseas Soy tu luz y tiniebla Y no sé por qué a mí Y no sé por qué a mí Me haces mal de 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 mí Y no sé por qué a mí Me haces mal de mí Me haces mal de mí Me haces mal de mí Tienes razón Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabar mal Y debo confesar Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho En un mar espeso y ancho más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el éxito de la vida En un universo negro como el ébano más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se oponga Ven que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y en una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga Ven que tú y yo nos amemos Nos amemos Nos amemos Nos amemos Nos amemos Gracias por ver el video.